La dimensión vocacional de la Pastoral de Adolescencia y Juventud es el tema de la Carta Pastoral que el señor Arzobispo de Toledo ha dirigido a los jóvenes y de la que hoy les daremos más detalles. Buenas noches, en el año de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, don Francisco Cerro ofrece a los jóvenes las razones para participar en el encuentro con el Papa titulares. Es viernes 3 de marzo y los tribunales han dado a conocer las consecuencias de la ley del solo sí es sí. En Castilla-La Mancha se han rebajado 41 condenas y se ha escarcelado a un agresor en Alcázar de San Juan. En la actualidad local les contaremos hoy que el conflicto laboral con los bomberos está cerca de llegar a su fin. Hay preacuerdo con el Ayuntamiento de Toledo para reconocer su categoría profesional con el C1 en lo que era una demanda histórica del cuerpo. La enfermedad del Parkinson a debate. Toledo acoge estos días el Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría. Cientos de expertos debaten sobre el cuidado del paciente y su calidad de vida. Es viernes y tenemos por delante días soleados y con temperaturas algo más suaves en un fin de semana repleto de cultura en la capital regional. Llega a Toledo la obra Ladies Football Club, la historia real de 11 mujeres que encontraron en un balón la forma de huir de la guerra. Comenzamos. Es posible una pastoral de adolescencia y juventud que no sea vocacional es la pregunta a la que responde el señor arzobispo de Toledo en su carta pastoral dirigida a los jóvenes de la archidiócesis. En el año de la JMJ, don Francisco Cerró les invita a participar en este encuentro con el Santo Padre. Son imágenes de las últimas jornadas de pastoral. En la tarde del viernes, el señor arzobispo de Toledo entregó personalmente a los jóvenes su carta pastoral sobre la dimensión vocacional. La pregunta, ¿es posible una pastoral de adolescencia y juventud que no sea vocacional? Es el subtítulo de este documento que apuesta por otra pregunta que es decisiva en la vida del hombre. Lo que se pretende es que el chico y la chica se pregunten, señor, ¿qué quieres de mí? Esa es la pregunta de la vida y del millón. O sea, es decir, nuestra vida es, si uno conoce a Jesús o se plantea una vida desde un planteamiento cristiano, lo que se preguntan siempre es, ¿qué quieres, señor, de mí? Y esa es la pregunta vocacional. El documento se estructura en tres partes diferenciadas. Una en la que se dirige a los adolescentes, otra que se dedica a los jóvenes y la última en la que el señor arzobispo de Toledo explica cómo ha de ser el acompañamiento vocacional. Etapas diferentes que, sin embargo, se pueden abordar desde un mismo planteamiento. Hay que pasar también de una pastoral vocacional de la espera a una pastoral vocacional de la propuesta. Hay que proponer a los chicos. Y esto yo pienso que es lo que yo he pretendido con esta carta pastoral. Me parece muy actual porque estamos en el año de la vida consagrada, que también ellos y ellas tienen ese problema vocacional. Ante la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa, en agosto, el señor arzobispo de Toledo concluye su escrito ofreciendo 10 razones para participar de este encuentro junto al Papa Francisco. Las Jornadas de la Juventud es una auténtica gracia mundial. Es una auténtica gracia. Yo estuve en Lonsan, en París, en Santiago, en muchas de ellas, y para mí ha sido un motivo. Y como muchos chicos y chicas, lo que descubren sobre todo es que la Iglesia y que los jóvenes no están solos, que hay miles y miles y miles de jóvenes. Se espera, si Dios quiere, yo no sé dónde se van a meter tanto, por lo menos el encuentro con el Papa de cerca de dos millones de jóvenes. Una pastoral que camina hacia la JMJ de Lisboa, comparada a este fin de semana en Urda, ya que son cerca de 300 los adolescentes que hoy se han puesto en camino, con motivo de la peregrinación diocesana. 41 rebajas de pena y una escarcelación son las cifras de las revisiones de condena en Castilla-La Mancha tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial. En Toledo se han registrado hasta 18 reducciones de condena y el Partido Popular responsabiliza directamente al Gobierno y al presidente de Castilla-La Mancha. Su secretaria general recuerda que la Junta tenía un informe del Instituto de la Mujer alertando de las consecuencias de esta ley. La cifra en España asciende hasta las 721 rebajas de pena y 74 agresores sexuales han salido ya de prisión, uno de ellos de la cárcel de Alcazar de San Juan. Más noticias. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mora piden la dimisión del alcalde por una infracción grave de circulación y la retirada del carnet de conducir. El también diputado regional Emilio Bravo asegura tener la conciencia tranquila y afirma que el asunto pertenece a su vida privada. La noticia saltó durante un pleno a finales de enero, pero no ha trascendido hasta hoy. Ciudadanos preguntó entonces al alcalde de Mora si era cierto que le habían retirado el carnet por superar la tasa de alcoholemia al volante. No hubo respuesta y ahora Partido Socialista e Izquierda Unida Podemos se suman a esta petición reclamando un pleno extraordinario y piden su dimisión. Emilio Bravo no ha tardado en responder, aunque no niega los hechos. En un comunicado publicado en una red social ha firmado tener la conciencia tranquila y defiende que son cuestiones adscritas a su vida privada que en nada afectan a su labor al frente del ayuntamiento. El Partido Popular se desmarca del asunto y se remite a las palabras del alcalde y diputado regional. Yo lo que considero que es un caso, como digo, personal y que él mismo va a dar las explicaciones oportunas de lo que los miembros de los grupos de oposición de su ayuntamiento le están reprochando. La secretaria general de los populares asegura que este asunto no afecta a su candidatura a la alcaldía en las elecciones del 28 de mayo. El propio Emilio Bravo afirma que serán sus vecinos quienes hablen ese día y decidan de forma libre y democrática si merece renovar su confianza. El código ético del Partido Popular no incluye ningún punto que haga referencia a este asunto, pero comienza recordando a los miembros del partido que deben desempeñar sus funciones con el máximo rigor y exigencia, absteniéndose de cualquier conducta que pueda dañar la imagen y honorabilidad del Partido Popular. Y la actualidad política sigue marcada por el caso mediador. Esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha ha querido defender la buena política frente a la imagen de algunos diputados del Partido Socialista. Declaraciones de García Page desde Ejadraque, localidad de Guadalajara, donde ha firmado el protocolo para implantar el modelo de transporte bajo demanda en la provincia. Castilla-La Mancha estrena nueva ley de coordinación de policías locales tras su aprobación en las Cortes y su publicación en el Diario Oficial. Entre las novedades, se elimina la estatura mínima para acceder al cuerpo y aumenta la protección a las mujeres policías en estado de gestación y en caso de maternidad o lactancia. La ley ha recibido las críticas del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Consideran que la norma se queda corta y no recoge sus demandas, como la supresión de las patrullas unipersonales o la homogeneización de los salarios y de los procesos de selección y promoción interna. Asaja alerta de la grave situación que atraviesan los ganaderos del ovino y caprino de Castilla-La Mancha como consecuencia de la inmovilización del ganado por la viruela. Por ello, la asociación reclama a la Junta que abone los pagos pendientes de la PAC que ofrezcan liquidez a las explotaciones para alimentar a los animales, principalmente en la provincia de Ciudad Real. Aseguran que están pendientes de pago las ayudas asociadas, pastoreo, el pago básico y el pago verde. Además, instan a seguir cumpliendo los controles sanitarios y la trazabilidad ahora que se ha levantado la inmovilización del ganado. Castilla-La Mancha ha alcanzado el 74% de cobertura vacunal en mayores de 65 años en la presente campaña de la gripe. Una cifra, solo un punto por debajo del objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad. Son datos ofrecidos por el consejero Jesús Fernández Sanz, que asegura que la concienciación sobre la vacunación ha aumentado tras la pandemia. En el 2019, la cobertura en la campaña contra la gripe alcanzó el 56%. En los últimos tres años, Castilla-La Mancha ha destinado 19 millones de euros a la adquisición de 1,7 millones de dosis. La Universidad de Castilla-La Mancha inicia este fin de semana las Jornadas de Puertas Abiertas. El campus de Toledo será el primero en recibir a los estudiantes preuniversitarios y a sus familias que estén interesados en cursar alguno de los estudios de grado que ofrece la institución académica. Hasta el 16 de abril, la universidad espera la llegada de unos 3.000 estudiantes en los campus de Cuenca, Talavera, Albacete y Ciudad Real. Las visitas se complementarán con la feria Estudia en la UCLM. Este curso, la Universidad Regional ha superado los 27.300 alumnos matriculados en sus titulaciones oficiales. Son imágenes de una escombrera de las ventas con Peña Aguilera, donde el pasado miércoles aparecieron restos humanos. El grupo 5 de homicidios de la Brigada Policial de Madrid se hizo cargo del caso y los agentes detuvieron horas después a una mujer por su presunta implicación en los hechos. El cadáver pertenece a una mujer cuya desaparición habían denunciado los familiares en Carabanchel. Las primeras hipótesis apuntan a una disputa por una deuda de la comunidad de vecinos como móvil del crimen. La detenida ha pasado ya a disposición judicial. Y la Policía Nacional busca a un preso fugado en el día de ayer durante un traslado a los juzgados. Lo adelanta el diario ABC. El prófugo estaba en la prisión de Aranjuez desde el año pasado por agredir con arma blanca a otro joven durante las fiestas de Nambroca. Tiene 20 años y está en paradero desconocido. Al bajar del coche patrulla, empujó a un agente y se dio a la fuga. Seguimos con la actualidad local porque hay principio de acuerdo entre el Ayuntamiento de Toledo y los bomberos que verán reconocida con el C1 su categoría profesional. Una demanda histórica del cuerpo que incluye un aumento en sus nóminas de unos 140 euros brutos al mes. La Diputación dio el primer paso acordando con los bomberos del consorcio la subida de categoría profesional. Se hizo público esta semana y los bomberos de Toledo tomaron buena nota. Llevan casi dos décadas reclamando el reconocimiento de la categoría profesional C1, pero solo obtenían negativas por parte del consistorio. Tanto es así que hasta trasladaron a los bomberos que el acuerdo era imposible e ilegal. La negociación lleva meses enquistada y los bomberos habían manifestado su descontento hasta con pintadas en los camiones. A tres meses de las elecciones el acuerdo está más cerca. Fuentes municipales han confirmado que ambas partes llegaron ayer a un preacuerdo y han solicitado información a la Diputación para seguir los mismos pasos. El ascenso de los bomberos a la categoría profesional C1 está más cerca y sargentos y suboficiales ascenderán al grupo B. Sus nóminas incrementarán unos 140 euros brutos mensuales. Más Noticias Toledo acoge estos días un congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría, centrado en la enfermedad del Parkinson y los trastornos del movimiento en las personas mayores. Cientos de especialistas debaten sobre el cuidado del paciente y sobre cómo mejorar su calidad de vida. Cuidar de las personas mayores para que puedan vivir mucho más tiempo, pero en las mejores condiciones posibles. Es un reto al que se enfrenta la sanidad y, concretamente, los especialistas en esta materia. Hoy se reúnen en Toledo en el XXI Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría y Gerontología. Cientos de profesionales que abordan enfermedades como el síndrome de la fragilidad o la patología que centra este año las jornadas, el Parkinson. Va a ser un espacio muy importante donde se va a hablar de diagnóstico, de tratamiento inicial, de nuevas terapias que se están investigando. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser bastante útil para todos nosotros. Especialistas en Geriatría y en Neurología que se unen para abordar esta enfermedad desde todas las perspectivas para lograr un objetivo común. Alargar la vida de las personas mayores en las mejores condiciones posibles. Pero no solo desde la sanidad, también desde el entorno social. Porque la soledad en la tercera edad también es un problema grave que sufren cada vez más y, sobre todo, en el entorno rural. De vivir más y vivir mejor. Para nosotros, el entorno saludable, la alimentación adecuada, el ejercicio físico, son determinantes en la salud de las personas que van a vivir más años, que queremos que vivan más años, que queremos que vivan mejor esos años. Desde el Gobierno regional se trabaja en la consecución de un documento que recoge el marco asistencial para los mayores de 75 años, que se caracterizan por ser pacientes crónicos pluripatológicos y con una alta frecuentación a los servicios de urgencia e ingresos hospitalarios, por lo que hay que emplearse en garantizar la continuidad en los distintos niveles asistenciales. Este fin de semana, los niños de la Archidiócesis de Toledo se ponen en marcha con el Festival de la Canción Misionera. Y así lo hacen también los jóvenes que peregrinan desde hoy a Urda. Son algunas de las citas pastorales para los próximos días. Ponte en camino es el lema de la peregrinación diocesana de adolescentes a Urda, que ha comenzado hoy. Finaliza el domingo con la celebración de la Santa Misa a las 12 del mediodía, que presidirá el señor arzobispo de Toledo en el exterior de la Basílica del Cristo de Urda. Siete colegios y dos parroquias se pondrán este sábado en marcha con sus canciones originales en el Festival de la Canción Misionera, que comenzará a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Los catequistas de la Vicaría de la Sagra tienen una cita también este sábado. Consagrados para la misión es el lema de este encuentro que se celebrará en la parroquia de Yuncos. El Secretariado de Pastoral de la Salud se reúne también para celebrar su jornada de bioética. La donación en asistolia en la eutanasia será el tema sobre el que reflexionen este sábado a partir de las 11 de la mañana. El encuentro tendrá lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios, el Buen Pastor. Los miembros del Proyecto San José se reúnen también este sábado. La cita es en Talavera de la Reina, con la peregrinación y rosario desde la Basílica del Prado hasta la Parroquia de Patrocinio. La jornada finalizará con la Santa Misa que presidirá el señor arzobispo de Toledo a las 7 de la tarde. Y cerramos la agenda con un apunte más. Este lunes comienzan las decimosextas Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico. Conmigo para siempre es el lema de este ciclo de conferencias sobre la alianza esponsal en la Sagrada Escritura. El Seminario Mayor de Toledo acoge estas conferencias que comenzarán a las 6 de la tarde. Coincidiendo con la llegada del mes de marzo, Caritas Diocesana lanza su campaña bebé. Recogen pañales y leche para atender las necesidades de los menores del Proyecto Mater. Numerosos colegios se han unido también a esta iniciativa. Este año piden ante todo pañales de las tallas 3, 4 y 5. La recogida lo hacemos a través de las parroquias que quieran colaborar con el Proyecto Mater. De los coles que también hacen recogida durante este mes de marzo. Y también pueden traerla a nuestra sede del Proyecto Mater. Que estamos en la Casa de Ejercicios Buen Pastor. Ronda de Buenavista número 5 de aquí de Toledo. La campaña finaliza con la celebración el próximo 15 de abril de la octava edición de la Fiesta por la Mujer y por la Vida del Archidiócesis de Toledo. Seis panorámicas de Toledo y 27 ventanas marcan la muestra que Luis Moreno expone desde hoy en la Cámara Bufa. Es la primera de las cuatro exposiciones sobre la ciudad que acogerá este mes de marzo. Además incluye una colección de postales a la venta cuya recaudación se destinará a los damnificados por los terremotos de Siria y Turquía. Comienza el mes de marzo con una oferta cultural que nos acerca un poco más a nuestra ciudad. La primera iniciativa se va a desarrollar en la Cámara Bufa. Un espacio patrimonial recuperado por el Consorcio de Toledo. Donde podremos disfrutar de cuatro exposiciones que se irán dando el relevo poco a poco a lo largo del año y amenizadas también con música. Los ciclos de conciertos de Lucía Santiago, Alberto Copillo nos ayudarán el día 23 de abril y el 25 de junio. Yo quiero amenizar y comparto con la ciudadanía estas iniciativas para que este pequeño espacio coqueto, patrimonial, que se recupera, como sabéis, por un tema de humedades de la iglesia y se aprovecha por parte del consorcio. La primera de ellas que ahora podemos disfrutar es la del arquitecto Luis Moreno, que plasma, a través de seis panorámicas de la ciudad, lo impactado que ha estado él por lo ajeno de la visión que contemplaba. También a la vez lo perturbaba por su aparente distorsión y finalmente consigue transmitir, a través del dibujo y el grabado, su inquietud y la belleza de lo que ve a la vez. También una colección de 27 ventanas, fruto de la pandemia, en la que solo podíamos ver, mirar, observar y dejarnos llevar a través de ellas. Finalmente, una colección de 20 postales que tienen carácter solidario. Esto es una acción que se me ocurrió a lo largo del último año y, sobre todo, la finalidad última en este último mes. Es la ventana que quiso ser postal para viajar a Turquía y a Siria y ayudar a los niños que se han visto envueltos en estos terribles terremotos. Entonces, todo el dinero que se recaude de esas postales irá a parar a una organización a favor de los derechos de los niños. Esta exposición la podremos disfrutar hasta el próximo 30 de abril. Después, llegará el turno de Alberto Copeiro, del 6 de mayo al 30 de junio, que dará paso a la muestra Reencuentros de la Asociación Down Toledo, del 7 de julio al 27 de agosto. Finalizará la instalación de una exposición sobre Toledo, la ciudad del futuro de la huerta, la mesa, del arquitecto Jorge López Conde. 11 trabajadoras de una fábrica de municiones que encontraron en el balón la forma de huir de la guerra. 11 actrices se ponen ahora en su piel en Ladies Football Club, una obra inspirada en la historia real de los primeros equipos de fútbol femenino de Inglaterra, que este domingo llega a Toledo. Es una de nuestras propuestas culturales para el fin de semana. Abrimos nuestra agenda. Comenzó a componer sus primeros temas en inglés durante su estancia en Londres en el año 2008. Desde entonces, no ha parado de crecer. Nat Simons llega este sábado con su banda al círculo dentro de la gira felina. Hoy abre nuestra agenda. En el verano de 1934, Pablo Picasso y su esposa Olga Coclova viajaron a España y recorrieron ciudades como Burgos, Zaragoza o San Sebastián. También visitaron Toledo. Sería la última vez que el pintor pisara suelo español. Casi 89 años después, cuatro instantáneas, un boceto y la crónica de la época recuerdan el paso del artista malagueño por el Museo del Greco. Una exposición que sirve de homenaje en el 50 aniversario de su muerte. Una escultura, el mármol blanco de unos 50 centímetros que los expertos identifican como un apolo. Datado en torno al siglo I o II d.C., regresa ahora al Santa Cruz, tras haber sido objeto de una magnífica restauración. Una razón más para visitar este museo, cuyo acceso, además, es gratuito. Además, si visitan el Santa Cruz, sepan que ya han regresado las dos obras del Greco y otra más de Luis Tristán. Han vuelto a casa casi tras dos meses en los que han formado parte de la importante exposición que se acaba de clausurar en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Cercano ya el 8 de marzo, este fin de semana continúan las actividades del Festival FEM23. El sábado a las seis y media de la tarde, en la Sala Atalía, se representará Nueva Historias con Alma, a cargo del Centro de Mayores de Santa Bárbara. Y el domingo, preparen las zapatillas para la carrera y marcha por la igualdad. Partirá a las diez y media de la mañana del Paseo de la Vega y habrá dos recorridos de un kilómetro y medio y de cinco. Crujientes de langostino, tataki de liomo, de jabalí o albóndiga de ciervo con sopa thai. Los hosteleros han puesto en marcha una jornada de degustación de gastronomía de otros países. Se llama Cocina Viajera y participan 12 establecimientos de la capital. ¿Os queréis que os cuente la historia? ¡Sí! El teatro como herramienta para enseñar a los niños la importancia de cuidar el planeta. La bruja Pinreles ya tiene una nueva aventura que contará a los más pequeños. Y vuelve a hacerlo sobre el escenario. Se llama Cambiando el Cambio. Y este domingo llega al Rojas a partir de las cinco. De los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. Fátima Rú es cantante, compositora, letrista y hasta poeta. Nació en Algeciras, hija de madre coplera y padre lorquiano. Bebió desde pequeña de las fuentes del flamenco y los poetas andaluces. Este domingo trae a Toledo su talento en un concierto que comenzará a las siete en el Círculo del Arte. Sus maridos, hermanos, padres están en el frente y por ello son las mujeres las que trabajan. En la fábrica que provee al ejército de armamento. Es la Primera Guerra Mundial y once mujeres se reinventan en el terreno de juego creando uno de los primeros equipos de fútbol femeninos. Una historia real que Sergio Pérez Mencheta lleva al escenario del Auditorio El Greco este domingo a las siete de la tarde. Ladies Football Club cierra hoy nuestra agenda. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. A primera hora de la mañana echamos mano de abrigo, bufanda y lo que haga falta. Se despidió febrero con un frío que le cuesta abandonarnos. Menos mal que tenemos como aliado al sol que luce con esta intensidad a lo largo de la mañana y especialmente a la hora de la comida invitándonos a salir a disfrutar de un buen paseo. Las temperaturas son eso sí cada vez más suaves y lo notaremos especialmente a partir del domingo. Mañana en la región se esperan heladas débiles generalizadas. Serán más intensas en la ibérica, en el sistema central y en la mancha, pero de nuevo tendremos un día de cielos despejados. Igualmente en la provincia de Toledo. Sol tanto sábado como domingo y temperaturas ligeramente más altas. Mañana la máxima será de 14, pero el domingo el termómetro subirá hasta los 19 grados. Y de los dos bajo cero de mañana sábado, el domingo se quedará en cero grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven el lunes a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche y disfruten del fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!